La voy a saludar a la senadora nacional, Carolina Lozada, de Solplay, Karol Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Negrito? Bien, eh. Va, bien, bien. Porque te quiero, primero, los temas que quiero ver, los números de la pobreza, ¿no? Los números de la pobreza en Argentina que siguen creciendo e inclusive creo que desde el gobierno dijeron que si seguíamos al ritmo que veníamos estaríamos hablando un 95% de pobreza, número que llama la atención, pero duelen los números estos, Carolina, ¿no? Los números son terribles, o sea, lo veas como los veas, son terribles. La realidad es que considero que si bien es culpa del gobierno anterior lo que estamos pagando en este momento, creo que tendría que reverse la fuerza con que se da el ajuste. Porque, bueno, yo en el caso de los jubilados voté a favor de la ley y me parece que es una locura. Que condenemos a los jubilados a esa situación, ¿no? Además, cuando, por otro lado, estamos sacando el impuesto a los bienes personales, que sería el mismo importe que cuesta, que costaría tener a los jubilados un poco mejor, ni siquiera estamos hablando de bien como deberían, ¿no? Un poco mejor como para que puedan cumplir con su canasta básica. Yo estoy de acuerdo con que se saquen impuestos a los bienes personales, pero me parece que es una cuestión de prioridades. Antes de eso, me parece que está, que la gente no se muera de hambre. Ahora, yo hablo de hoy, lo estoy hablando con vos, esto de lo votan a favor, pero después entendemos que es complicado, por esto de la velocidad en la que se llevan adelante los ajustes. ¿Cómo lo explicamos a la gente esto, Carolina? Yo voto a favor, pero entiendo que la situación es mala. Bueno, ¿voto a favor de qué decís? ¿De los jubilados? No, no, cuando hay un montón de que votan a favor de la decisión del gobierno, digo. ¿Y cómo le explicamos al jubilado, al familiar de un jubilado, de la situación? Yo no tengo una explicación. No tenés, claro. Los que tienen que darle una explicación son los que votan en contra de los jubilados. O sea, realmente es no estar mirando a la gente a los ojos. Me parece que toda la gente que votó tanto a mi ley como a Punto por el Cambio, como a, no sé, como a cada uno de nosotros que también fuimos votados por la gente, votó para que nosotros en cada una de nuestras decisiones lo hagamos mirando a lo que se necesita realmente. El oficialismo gobernaba de espaldas a la gente. Bueno, ahora tampoco podemos, o sea, no se puede gobernar de espaldas. Yo soy oposición, no soy oficialismo. Más allá de acompañar mucho de lo que el oficialismo plantea, me parece que hay puntos en los que tiene que ver con las prioridades. Bueno, creo que me lo dijiste acá una vez cuando estuviste en la radio esto. Yo estoy, pero hay parates. Claro, cheque en blanco no, ahí está la palabra. Yo te preguntaba vos, porque claro, es muy difícil que te salga al aire alguien que haya votado, digamos, en contra. Yo iba a favor del gobierno, de lo que pretendía Javier Milay, pero en contra del bienestar de los jubilados. Es muy difícil que alguien te atiende y te lo quiera explicar. Es muy difícil. Es como decir, lo siento, pero no doy la cara para contarlo. Bueno, debe ser difícil, ¿no?, estar en esa posición que no podés explicar. Yo trato de estar en posiciones donde pueda explicar por qué siempre y dar la cara. Las veces que me has llamado nunca te ha pasado que te diga que no, porque lo que voto lo votó a conciencia y convencida. Y de hecho, si es alguna medida antipática, también voy a votar y dar la cara. Cuando fue el momento, creo que fue el año pasado, Javier Milay era diputado nacional y votó a favor de que se saque el impuesto a las ganancias. Nosotros votamos en contra y era súper antipático votar en contra. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que se saque el impuesto a las ganancias. Ahora, era una medida populista. ¿Por qué? Porque desfinanciaba a las provincias y nuestra provincia necesita para tener policía, para todo lo que tenemos y necesitamos, recursos. En ese momento Milay votó con el kirchnerismo a favor de que se saque. Fue una medida populista y de degeneramiento fiscal, si vamos a ser coherentes. Cuando se hizo, o sea, se votó como presidente, vuelve a poner el impuesto a las ganancias. Entonces, me parece que tenemos que tener coherencia y votar siempre con responsabilidad. No de acuerdo a lo que queda más lindo en el momento o de acuerdo a lo que nos sirva políticamente. Y la responsabilidad, y yo creo que la gente a la larga termina dándose cuenta que la coherencia es lo que importa, ¿no? Que una persona no vote algo porque sea... ¿Qué te pensás? Que a mí me pareció divertido votar en contra de eso. Yo creo que habría que sacar el impuesto a las ganancias. Pero, sacarlo, pero buscar otra manera de votar a las provincias. Si vamos a sacar la plata de las provincias para que yo no pague más impuesto a las ganancias, y bueno, me parece que hay algo que no funciona, porque si no, nosotros no vamos a tener salud, no vamos a tener policía, no vamos a tener todo lo que necesitamos en Santa Fe. Digo, a la hora del título, a la hora de la declaración está buena, pero después a las horas de llevarlo adelante... Bueno, de hecho, con billetera ajena tomo una decisión, y cuando tengo que administrar la billetera yo tomo otra, es más o menos lo que se hizo. Bueno, y eso es falta de coherencia. O sea, vos tenés que ser coherente siempre. O por lo menos tratar, porque... A ver, uno puede cambiar la forma de pensar, y eso es válido, porque vos mismo, me imagino, negro, que como persona... Sí, sí, sí. No piensas lo mismo hoy que hace... Seguro. O que si estás en contra de algo, y yo te explico razones y argumentos que te abrís y los considerás válidos, podés cambiar de manera de pensar. Pero hay una línea de coherencia que la gente la percibe y la nota, porque no somos tontos, percibimos y notamos, y cuando hay alguien que vota una medida populista, te das cuenta. Te das cuenta. Entonces, me parece que no, no... Yo, sinceramente, si no se hubiera frenado, si no se hubiera ratificado el veto en diputados, yo hubiera vuelto a insistir en senadores para que se levante el veto. No, no, me parece una locura. Porque tranquilamente se podría haber votado, vetado parcialmente. ¿No? Vetás algunos puntos y otros no. Pero, realmente, que condenemos a la miseria a los jubilados, a mí me parece una barbaridad. Es lo que te digo. Pues, tío, yo los que escucho, están más en la vereda que decís vos, yo estoy diciendo de loco, pero los que lo definieron no me lo cuentan, no me dicen, no me dan una explicación, no lo escucho que den explicaciones muy coherentes de cómo condenamos a un jubilado. El equilibrio fiscal, me van a decir, y yo también estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal. Pero también es una cuestión, como te decía, de prioridades. Porque sacamos el impuesto a los bienes personales, que son los que pagan los que tienen más, y con ese mismo impuesto que sacamos, que me parece buenísimo sacarlo, pero siempre y cuando los jubilados están cubiertos. O sea, no podemos sacar a los jubilados para que los que más dinero tienen dejen de pagar un impuesto. ¿Qué crees que va a pasar con el tema de los universitarios? Decíamos, ya hace un tiempo hubo unas marchas universitarias que hasta fue, digamos, diría casi de todos los sectores, sin importar uno a quién había votado, ya se había manifestado. ¿Qué crees que va a pasar con el tema de las universidades públicas? Bueno, el miércoles que viene va a haber otra marcha, que creo que va a ser muy contundente, y yo espero que el presidente no la vete, sinceramente. Espero que no la vete o que si a algún punto parcialmente lo quiere vetar, que lo vete, pero que no vete la ley completa. Argentina necesita que los argentinos, que los jóvenes puedan formarse, y me parece que la educación pública es base de todo. Si nosotros queremos tener un país que prospere, si nosotros queremos tener un país en donde nuestros chicos no importa de dónde vengan, tengan la posibilidad. Yo, como periodista, y quizás por esa misma formación periodística, me gusta mucho el contacto con la gente, ¿no? Y como periodista recuerdo una nota que hice hace mucho tiempo de un cirujano que había sido premiado mundialmente, cirujano, creo que era cardiovascular, una eminencia, y él me contó su historia. Y su historia era una historia de mucha pobreza, en donde su familia no tenía prácticamente para comer, y él salía cuando era chiquito, volvía de la escuela, y salía con su papá a cartonear. Cuando su papá insistía mucho, y su mamá, en fortalecerlo en cuanto a lo que... en cuanto era su educación, ¿no? Y él, como no tenía plata para las fotocopias de la facultad, copiaba, iba a la biblioteca... Lo pasaba escrito. Copiaba los libros, copiaba los libros. Y esa persona, ese tipo con tanta fuerza, que iba a la escuela a la mañana, y a la tarde salía a cartonear, copió todo, y bueno, se graduó con honores, y hoy es una de las grandes eminencias a nivel mundial. Entonces vos te das cuenta que cuando se quiere, cuando realmente hay convicción, muchas veces podés lograr sacar a toda una familia de la pobreza. Entonces, esa movilidad que tuvo esa familia hacia arriba, porque esa persona pudo mantener el puesto, ayudar al resto de su familia, es importante. Entonces la educación pública es importante. Y si ese chico hubiera tenido que pagar además la universidad, no hubiera podido ser quien es. Y quizás hoy estaría también cartoneando. Hoy es una persona grande. Me acuerdo hace varios años cuando lo entrevisté. Entonces digo, ejemplos como ese seguramente hay muchísimos. Y me parece que la universidad pública tiene que seguir existiendo, y tenemos que al contrario, incentivar a nuestros chicos a que puedan seguir estudiando, de la manera que sea. Entonces, yo voté a favor de esa ley. ¿No? Caro, vos sabés que hay, bueno, uno de los temas en boda, y esto de la... Yo creo que digo, en estos tiempos, entre que algunos son... Parece un partido de fútbol, como vimos en la política argentina, algunos conocemos menos, y si estamos a favor de uno, levantamos la mano, si estamos a favor de otro, levantamos la mano. Por eso inclusive hay cosas que vos me refrescabas recién, de voto algo y después voto otra cosa, que tienen que ver que la gente no lo remarca, porque ni se acuerda, no sabemos, no estamos todo el día por ahí en estas cuestiones. Pero hay algo que está hoy, sí, en todos los medios, se habla mucho de la privatización de aerolíneas, de aerolíneas argentinas. ¿Qué crees que va a pasar esto? ¿Hacia dónde vamos con este tema? Mirá, la verdad, ¿qué va a pasar? No lo sé todavía. El proyecto todavía no llegó al Senado como para estudiarlo y saber bien... A mí me gusta ser muy responsable en lo que te digo, ¿no? Sí. En cuanto a cuando doy una opinión sobre algo. Pero hay muchas alternativas. A ver, hay alternativas que tienen que ver con leasing, hay alternativas que tienen que ver con venta, y alternativas diferentes. Bueno, lo que tenemos que hacer es estudiar bien cuáles son todas las alternativas, y elegir la mejor de las alternativas. Yo creo que Aerolíneas es una empresa que es cierto, que estamos pagando todos los argentinos, y que estamos pagando muy cara, pero al mismo tiempo, bueno, hay que ver qué pasa con todas las fuentes de trabajo, pero yo creo que se puede llegar a una solución que sea justa para todos. Yo creo que realmente se puede llegar a una solución que sea justa para todos. Así que... Pero bueno, hay que estudiarla. Yo no voy a hablarte, mira, creo esto, creo lo otro, sin haber estudiado cuál es el proyecto real. Macri también habló de otra posibilidad, incluso que es declararla en quiebra. Bueno, hay que estudiar cuáles son los pros y los contras de cada una de las posibilidades, de cada una de las posibilidades y elegirla. Obviamente que tengamos a estos ocho gremios que tienen hoy adentro va a ser muy difícil una privatización. ¿Quién quiere comprar una empresa que da el nivel de pérdidas, Aerolíneas, y que encima tiene ocho gremios, que bueno, ya hemos visto lo que hacen, ¿no? Con múltiples privilegios, con sueldos abultados, que eso me parece bien. Ojo, me parece que un piloto gane bien, me parece que está muy bien. Pero bueno, para el mismo tiempo pueden viajar en business ellos y toda la familia de por día. Hay cosas que, qué sé yo, no sé si son tan correctas. Tan lógicas, tan lógicas. Y entre esto de, a ver, cuando hablamos, yo te digo según en qué lado estamos viviendo la gente, en esto de da ganancia a Aerolíneas Argentinas. El otro le des un informe y dice, no, da pérdidas millonarias. Y el otro dice, no, da ganancia millonarias. ¿Cuál es la realidad de los números de Aerolíneas Argentinas? ¿Eso lo tienen más o menos en claro? No, que da pérdida. Es algo que no te puede decir nadie, que no sea así. Hoy en día se está manejando de una manera muy superior a como se venía manejando. Sinceramente, las autoridades de hoy, Lombardo, el presidente, lo están manejando prácticamente como si fuera una empresa privada, Aerolíneas Argentinas. El tema es lo que arrastra Aerolíneas Argentinas. Y el tema es los ocho gremios que, vos viste, lo que hacen. No les importa nada si afectan a la gente de manera como la están afectando y afectan a la empresa. Porque la gente hoy está diciendo, no, 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 por las duenas de la niña no saco. Porque no sabés cuando... No, prefieren si tienen otro vuelo, van por otro vuelo. Claro, ¿entendés? Entonces eso afecta a la propia empresa. Pero te das cuenta que en realidad no les importa ni la gente, ni la empresa para mantener las fuentes de trabajo. No les importa nada. Están buscando, ellos son todos millonarios y te hablan de no sé dónde. Pero la realidad es que están, Miró y todos esos gremiaristas no le hacen bien a Aerolíneas, no le hacen bien al país. Vos escuchás a la gente que muchas veces viaja, que juntó peso por peso para tomarse ese avión porque tiene que hacerse una operación o porque... O no, o porque tiene que irse de vacaciones y se les cantó a las ganas, ¿no? Que de repente te tengan ahí. No podés llegar al velorio de tu familiar, no podés llegar a una operación. Es muchísimo lo que afectan, pero no les importa. Entonces la realidad es que algo hay que hacer. Eso no hay ninguna duda. Algo tenemos que hacer. Bueno, tenemos que estudiar cuál es la mejor opción de todas. Caro, te consulto esto de la situación, si me digo, ¿hasta dónde va a ir esto? Porque uno, obviamente, como presidente toma decisiones, otro gobernador, hablo del caso de Puyaro también, acá en la provincia de Santa Fe. Algunas cosas nos caen mejor, otras peor, pero no hay que hacer un quiebre, un enojo en el arranque. Muchos hablamos hace poco, que asumió el gobierno, etcétera, etcétera. Pero las provincias, entre Santa Fe, siguen reclamando esto, ¿por qué no nos viene la que nos corresponde? ¿Hasta dónde se puede llegar en esta de no coparticipar, no darle a una provincia? ¿Hasta dónde crees vos, tu rol, que las provincias pueden aguantar la decisión de un gobierno que no les comparta? Mira, no mucho más. A ver, en el caso de Santa Fe, estamos hablando de una provincia que prácticamente se banca porque tenemos una provincia, o sea, somos, en importancia, somos la provincia del país. Entonces, tenemos una fuerza terrible, una certeza, pero la realidad es que la coparticipación... A ver, la del gobierno nacional es la de las provincias, porque el gobierno nacional no genera nada. Las que generan son las provincias. Claro. Entonces, que la provincia no le siguen los fondos que le tienen que llegar me parece una situación gravísima. Así todos tenemos déficit fiscal, yo dejo pagar la luz, el gas, a la gente que trabaja en mi casa, el colegio, dejá de pagar todo y te sobra plata. Pero bueno, el verdadero valor es pagando las cuestiones que hay que pagar, que ahí realmente tengas el equilibrio que se busca, no dejando de pagar todo. Si vos le dejás de pagar ahora a la gente que trabaja ahí en la mesa con vos... Es fácil que me sobre, claro. ...conmigo. Claro, te va a sobrar. Es fácil que me sobre. Te tirás frente al techo, pero no estarías cumpliendo con lo que corresponde. Porque vos, de hecho, tenés tu sueldo y tus auspiciantes y todo, también gracias a todos ellos. Seguro. Entonces, a mí me parece una barbaridad. Las provincias no pueden desfinanciar a las provincias de esa manera. No, no, no. Es hasta ilegal. Caro, gracias por el tiempo. Siempre muy atenta. Dejame decirte una cosa más. Ayer se aprobó, aprobamos en el Senado e hicimos ley, algo muy importante para... Esas leyes que realmente son las leyes que necesita la gente, que es el tema de la ampliación de bancos genéticos, para que se pueda llegar al perfil genético y saber quién es tal violador, asesinatos. Es el máximo adelanto a nivel de investigación criminal que ha habido en los últimos tiempos. Es avanzar hacia donde están los países más avanzados del mundo. Así que me parece que es algo para celebrar. Es bueno. Vos sabés que lo hablábamos. Hablábamos en la semana del ADN del delito, lo titulábamos. Sé como hay una serie dando vuelta. Y algunos hablábamos. Esto de conocer, poder, por ahí no evitar el primero, pero evitar aquella sucesión de delitos que cometen algunos que, con esto, que me confirmás que aprobaron el día de ayer, bien podríamos avanzar. Así que ni hablar que es una buena, Caro. Es una muy buena. En Mendoza es algo que ya se aplica. Y desde que se aplica en 2016 hasta hoy pudieron resolverse 4.500 casos. Gracias a ese cotejo de... ¿4.500 casos me dijiste? 4.500 casos. Sí, yo tenía el dato de 4.000 y el gobernador dijo que eran 4.500 a día de hoy. Buenísimo el número. Sí. Así que imagínate, en Mendoza justamente un violador serial que había violado a 6 mujeres y que tenía prueba genética de los 6 ADN, fue encontrado. ¿Por qué? Porque su mujer le hizo una denuncia por violencia de género. Le tomaron el ADN y dio que era el violador de las 6 mujeres. Imagínate si no es importante esto. Seguro. No se sabría quién es el asesino de Lola Chomnale, que seguramente vos recordás ese caso, si no fuera porque en Uruguay esto ya se aplica, en Chile también, en Brasil también, Alemania, bueno, en muchísimos países esto ya se aplica. Argentina no podía seguir retrasada. Es una buena, la verdad es un tema que lo hablamos bastante esta semana, bueno, ahora me confirma la aprobación, te agradezco también el dato. Caro, abrazo grande, gracias por el tiempo. Un beso enorme, negro, cuídense. Gracias.